Jorge Luis Mancilla Secuestrado por error Señor Mancilla, ¿nos podría describir brevemente qué le pasó, cómo reaccionó? Bueno, a mí como... a mí me agarró una sorpresa Yo no tuve tiempo para reaccionar porque ya estaba con el revólver ahí en el pecho Y yo me dijeron, subí, que eso es Secuestro, y yo subí Y cuando subí encontré a otra mujer que tenía otro revólver Y ahí me llevaron directamente a Palermo Después de ahí de Palermo fueron abajo, me bajaron y mataron con alambre en un árbol Y en los pies también Me preguntaron si tenía documento o algún teléfono Yo le dije que no tenía Y... como después encontraron los documentos míos Que tenía el teléfono ahí La mujer esta Que yo le daba a una 28 años y a otra más o menos 36 años La de 36 que me pegó los tres gomasos cuando encontraron los documentos ¿Lo castigaron entonces? Sí, me pegaron tres gomasos ¿Usted no pudo notar en ningún momento si era gente que pertenece a alguna célula O si son captores comunes? Bueno, yo para mí, no sé decirle porque para mí puede ser comune Porque vestidos, iban bien vestidos Ahora, si son comunes o son real, no sé Pero cosa que yo más o menos pasé un gran momento que yo creía que me iban a matar ¿Ha sido usted revisado por los médicos en algún momento? Bueno, cuando... Cuando puede salir de ahí Me encontró dos muchachos que me parece que eran taxistas Fueron a avisar a la policía y la policía me llevó en la comisaría 23 De ahí, de un rato me preguntaban cosas Y después un doctor de ahí, de la policía, vino y me revisó Del golpe de acá porque me dolía mucho Y el doctor dice que no tenía nada Y después de ahí el doctor se fue Yo esperé un buen rato Y después la policía me dio declaración y yo se la di de vuelta Hasta que yo después me dijeron que ya ha llegado mi hermano Usted declaró que pidieron por usted la suma de 50 millones de pesos Bueno, yo no declaré nada Yo no sabía nada de esto Porque cuando el hombre se fue y quedaron las dos mujeres solas conmigo El hombre se fue Y ella, cuando vino el hombre de vuelta Y ella le dijo, y lo remachamos a este No, dejalo que yo ya arreglé todo Yo por ahí pensaba ya que hablamos por teléfono, no sé a dónde Después yo supe que hablaron a dónde vivo yo Planta Baja que lo da la chica al teléfono Y al trabajo mío en INTI en Investigaciones ¿Usted trabaja en INTI? Sí, en Investigaciones y Teorología O sea que usted en ninguna mente sabía la suma que por usted habían pedido No, en ese momento no supe nada No, en ese momento no supe nada